Bienvenidas y bienvenidos a todos los colegas que hoy se encuentran acá participando de esta charla, del ciclo de charlas de UNIPE Federal. Para nosotros es una alegría enorme contar con la participación tan enriquecida a nivel federal de todo el país. Les agradecemos mucho esta charla, va a durar dos horas. Ahora Carmen va a hacer la presentación del equipo, yo estoy simplemente haciendo una presentación formal desde UNIPE, diciéndoles que agradecemos la participación de todos, agradecemos que a partir de ahora estén moqueados para dar espacio a las colegas y las colegas que van a dar la charla. Lo demás, bueno perdón, esto es en vivo, le consulto a Carmen, no sé si ustedes habilitan, como en otras charlas, el... disculpen, disculpen. Les decía, no sé Carmen si ustedes van a habilitar que hagan las preguntas por el chat, o si van a utilizar una modalidad distinta, eso se los dejo a ustedes. Bueno, vamos a empezar. Ok, y entonces damos inicio a esta charla. Bueno, Esteban, te puedo pedir que a partir de ahora mires vos los participantes que están en sala de espera y les des la admisión. Sí, estoy en eso. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón a todas y a todes, recontesto de estar acá. Como podrán ya ver en la pantalla compartida, esta es una presentación de un grupo. El grupo es un grupo mucho más amplio que las cuatro personas que estamos aquí presentes, que se las presento son Romina Flores, levantá la mano Romi, si te ven. Esteban Romanyuk, Marina Torres, Torresi, perdón. Y bueno, yo misma que soy Carmen César, somos todos integrantes de un grupo que se llama Grupo Lunes, porque nos reunimos los lunes, que es un grupo colaborativo que reúne a profesores de escuela secundaria y a profesores y docentes universitarios, y que nos estamos reuniendo y trabajando pensando problemas de enseñanza hace ya más de 10 años. El grupo se empezó a armar y a construir más o menos en el año 2008, a partir de pensar una propuesta para la enseñanza de funciones cuadráticas, después vino pensar una propuesta para trabajar con funciones polinómicas con computadora, después vinieron otras propuestas, y a partir del año 2012 el grupo se asienta en la Universidad Pedagógica, que es un lugar amigable y natural, donde trabajar problemas de enseñanza, y está conformado ahora básicamente por profesores y docentes que enseñan en la universidad, y profesores y docentes que enseñan en la escuela secundaria. Básicamente digo porque también tenemos algunos integrantes que son profesores y docentes universitarios, pero tenemos a Verónica Cambrilla, que es la Universidad General San Martín, y a Gemma Fioriti, de la Universidad de UNSAM, que también están trabajando con nosotros y conforman este grupo. ¿Qué hace este grupo? Este grupo trabaja de manera colaborativa, reuniéndose quincenalmente para pensar algún problema de enseñanza ubicado en alguna zona del currículum. Así como les dije, fuimos pasando por funciones polinómicas, por funciones cuadráticas, y en algún momento le tocó el turno al inicio de funciones. ¿Cómo empezar el trabajo con funciones? Eso venía de la mano también en una época en que en nuestro país las computadoras estaban bastante activas en las aulas, quizás ahora con todo esto de la pandemia se van a volver a activar, pero nuestra intención era hacer una propuesta para empezar a trabajar el concepto de función en un aula de primer año usando la computadora. De eso se trata la propuesta que les vamos a contar, pero quiero decirles un poquito más de cómo funcionamos como grupo, cómo trabajamos. Estudiamos un problema, estudiarlo significa traer los problemas de enseñanza que tiene cualquiera de los profes que lo integran cuando enseña ese tema, con sus chicos, los problemas que ve, que enfrenta, que sabe que ocurren, leer lo que dicen las propuestas curriculares, leer eventualmente propuestas de libros de texto, y con todo eso elaborar una propuesta propia. El grupo es un grupo diseñador, o sea, diseña una propuesta, la pone en el aula y la estudia, y va al aula para estudiarla, va con preguntas, uno de los profes del equipo la pone en su aula, siempre a las clases de la experiencia van dos o tres, que están ahí para ayudar, para colaborar y para aprender, porque están atentos a lo que dicen los chicos, además de grabar o registrar, ellos van a mostrar ahora algunos registros que se tomaron en las clases, fotos, etcétera, también van para escuchar a los chicos y para aprender más de cómo aprenden los chicos y cómo enseñamos nosotros. O sea, la enseñanza y el aprendizaje en vivo es nuestro objeto de estudio. No vamos con una propuesta para mostrar que funciona muy bien, vamos al aula con una propuesta para estudiarla. Por otro lado, también quiero señalar que la propuesta que diseñamos es siempre móvil. No es un libreto que el profesor que la va a dar tiene que repetir, sino que está ahí viva y cada profesor le imprime sus características particulares y la modifica en el momento. Esas experiencias, como se toman datos de esas experiencias, después son estudiadas en el propio grupo y puede servir para aprender más, también para elaborar un documento o eventualmente para transformarla un poco. Lo que van ustedes a escuchar hoy, a cargo de estos tres profesores que valientemente se ofrecieron para presentarla, es un proyecto que ya terminó con una secuencia que ya pasamos por el aula varias veces, que ya tenemos los datos, que ya estudiamos algunas cosas y que ya fue comunicada en algún congreso, en una revista, y que va a salir también publicada en una publicación de un IPE. Ya está casi lista, está en prensa. Quiero decir una cosita más y ya le dejo la mano a Romina, me estoy pasando de mi tiempo, y que transmitirles a ustedes, si puedo, el valor que tienen esas reuniones del Grupo Lunes. Porque las reuniones son quincenales y a mí me gustaría señalar que es un momento de encuentro. Voy a hablar fundamentalmente de lo que nos pasaba antes de la pandemia. La pandemia nos atravesó como a todos, el Grupo Lunes hizo así, se dejó de reunir muy poquitito, y después se volvió a reunir pero con otra tarea muy específica que no viene al caso de la presentación de hoy. Pero en épocas de presencialidad, que ya volverán, las reuniones del Grupo son un momento de encuentro entre docentes. Somos todos docentes, y en ese momento de encuentro, los diálogos tienen que ver con lo personal y lo colectivo, lo personal de cada uno y lo colectivo del Grupo. Así puede ser que en una reunión algún docente traiga algún problema tal cual que le está ocurriendo, que le está pasando, que puede ser más didáctico o hasta puede ser institucional. Esos problemas que los docentes traen al grupo son trabajados, son discutidos, a veces se incorporan en lo que estábamos produciendo, y a veces quedan como discusiones que nos enriquecen a todos, pero que no necesariamente tienen que ver con lo que estamos diseñando. Pero el valor que tiene para todos nosotros ese momento de encuentro, es realmente el valor de poder compartir, poder compartir los problemas de enseñanza, poder compartir las dificultades que tenemos, y poder elaborar juntos. En ese sentido, la forma de trabajo también, es una forma que se va constantemente relaborando. Los profesores universitarios, que formamos parte del grupo, además de esa reunión quincenal, le agregamos una reunión semanal, donde constantemente trabajamos en función de lo que pasó en el grupo grande, y de lo que va a pasar, leemos cosas, producimos materiales, ahí pueden ver una foto de una reunión del grupo lunes, sacada de aéreo. Son así, en una mesa, todo el mundo discutiendo, tratando de buscar siempre un espacio libre, un espacio abierto, un espacio donde no hay recetas predeterminadas, y no hay jerarquías, no es para nada un lugar donde los profesores universitarios vengan a proponer cosas que los demás tienen que probar, no se trata de eso, sino se trata realmente de un laboratorio de elaboración y de producción compartida. Bueno, nada, voy a dejarlos ahora con los que van a presentar esta propuesta, así que al final, nos podemos volver a ver en un espacio de preguntas. Gracias. Bueno, Carmen, ¿se me escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Yo lo que voy a hacer es ampliar un poquito lo que estabas contando, si bien esta propuesta que nosotros preparamos está pensada para los primeros años, la idea surgió a partir de una publicación en una revista de Arcavis y Adas 2000, donde se aborda la vinculación entre los entornos de geometría dinámica y los entornos de gráficas funcionales. Como grupo nos interesó la mención que hacen los autores sobre las posibilidades del programa GeoGebra para comparar y relacionar los cambios que se producen en ese modelo dinámico, geométrico, y el movimiento de un punto sobre el gráfico de la función. Por eso nuestra propuesta, como dijo Carmen, gira en torno de lo computacional y nuestros estudiantes interactúan con un archivo GeoGebra que creamos nosotros como grupo, donde se presenta una situación geométrica dinámica. A partir de esa situación geométrica se definen y se estudian diferentes funciones que la característica que tiene es que tiene mucho peso, le da mucha importancia a la representación gráfica de esa función, pero sin entrar en juego con la fórmula que tiene esa función. O sea, no era intención nuestra trabajar con la fórmula que representa las funciones. La propuesta fue implementada en las aulas, como dijo Carmen, de varios de los integrantes del grupo Lunes, varias veces, no fue una sola, pero previo a su implementación asumimos que estos estudiantes realizaron algún trabajo con actividades donde tenían que hacer la lectura de información de gráficos de funciones en un contexto que también trabajaron con la escritura para ordenado y de que pueden ubicar puntos en el plano conociendo sus coordenadas. Perdón. Consideramos también que es conveniente que los estudiantes tengan también una experiencia previa con la elaboración de gráficos a partir de una tabla de valores. Todo este trabajo se puede realizar tranquilamente en lápiz y papel. No es una condición necesaria que los estudiantes tengan algún trabajo previo con GeoGebra o tengan un dominio de las herramientas del programa. La propuesta está pensada para trabajar sin necesidad de conocer la herramienta. Sin embargo, sí creemos y sostenemos que los docentes tienen que tener previamente una relación con el programa y tienen que estar familiarizados con las potencias y las limitaciones básicas que tiene el GeoGebra. Tenemos el archivo que lo está mostrando Esteban en pantalla. Lo voy a agrandar un poquito para verlo mejor. Les cuento que lo que ustedes están viendo en pantalla es el archivo que nosotros le pasamos a los estudiantes aunque no es absolutamente fiel porque por ejemplo la columna de actividades no estaba en el archivo original lo pusimos nosotros para dar hoy la presentación pero sí lo que ustedes están visualizando del resto de las cosas es lo mismo que recibieron los estudiantes. Ustedes pueden ver que tenemos el rectángulo ABCD trazada a la diagonal el punto F una de las diagonales el punto F sobre la diagonal tenemos la medida no se está viendo Esteban pero falta el dato de BC que BC medía 6 y ahora aparece con el triángulo perfecto Martílame por favor entonces arriba tenemos esos dos casilleros que lo que hacen es mostrar u ocultar justamente un triángulo en este caso o después vamos a ver que también hay un trapecio bueno antes de arrancar con la actividad uno se genera en el aula un espacio donde se conversa con los estudiantes sobre lo que se está viendo y se busca confirmarles que evidentemente ese A F E es un triángulo rectángulo se les cuenta se les cuenta que el FE es un segmento perpendicular a la base de ese rectángulo por la construcción que se realizó en esa figura de esa manera les garantizamos que el triángulo es rectángulo y ya arrancamos directamente con la actividad este espacio donde se estudian las características geométricas de la figura es necesario hacerlo previo a la actividad uno entonces ahora si Esteban tenemos nuestra primera actividad tenemos entonces nuestra primera actividad donde se le propone a los chicos que exploren el modelo dinámico moviendo el punto F que está sobre la diagonal AC así como nuestro compañero Esteban lo está moviendo el punto esperamos que los estudiantes también hagan una exploración del archivo vean que el punto se desliza sobre la diagonal AC pero que no sale de esa diagonal queda siempre restringido ahí y se les pregunta qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia y también se les pide en la consigna que respondan por escrito bueno acá podemos ir diciendo características no los lados las medidas de los lados van cambiando los ángulos interiores no el triángulo sigue siendo siempre triángulo el área va variando va aumentando va disminuyendo depende cómo movemos F todas estas cuestiones que nosotros esperamos que los estudiantes digan las tienen que poner por escrito y esto de pedirnos que lo pongan por escrito no fue al azar fue algo que se discutió mucho en el grupo que se pensó mucho porque sabemos que en cuanto a la escritura de los objetos geométricos siempre hay dificultades entonces consideramos que el espacio colectivo la puesta en común digamos que se genera siempre después de las actividades o que nosotros por lo menos pensamos es un lugar ideal para que el docente retome estas cuestiones vamos a ver un par de ejemplos que preparamos unas placas con algunas producciones que se fueron obteniendo de las distintas implementaciones que se hicieron la primera placa que tenemos ahí yo digo placa diapositiva bueno la primera que tenemos ahí que es la producción que sacamos de un curso si bien de esta producción no tenemos un registro de cómo se retomó durante la puesta en común si tenemos la producción escrita entonces podemos hacer suposiciones porque siempre son suposiciones la certeza no la tenemos nunca entonces podemos hacer unas interpretaciones de lo que vemos ahí puntualmente elegimos estas dos frases podemos decir un montón de cosas pero elegimos estos dos para mostrarles hoy como un ejemplo vamos con la violeta primero Esteban bien esta primer frase de violeta dice cambia el tamaño del triángulo cuando va subiendo y cuando va bajando disminuyendo bueno de esta frase que tenemos o que elegimos de esta frase que elegimos podemos suponer que hace referencia a que se modifica el área de la figura a medida que se mueve el punto F son las frases que los estudiantes van utilizando y que nosotros vamos interpretando lo que quieren decir después en un espacio colectivo que eso es lo rico del trabajo en un espacio colectivo el docente puede al grupo que hizo esta producción preguntarle ¿no? qué es lo que sube qué es lo que baja porque ese sube y baja no es un juego sino simplemente hay que poner un poquito más de letra quizás en esos espacios el grupo este en este caso este grupo productor pueda completar o ampliar su idea y pueda ir explicando un poquito más lo que quisieron decir podemos interpretar que lo que sube o baja es el punto E que se desliza sobre AB podemos interpretar también que lo que sube y baja es la medida del segmento AF o sea de la hipotenusa del triángulo también podemos hacer una mirada más global y decir que lo que sube y baja es el triángulo a medida que se cambia la altura interpretaciones hay muchas y pueden aparecer más inclusive en el aula que estaría bueno ir retomando ir afinando para lograr un acuerdo en cómo nos vamos expresando nosotros no los chicos cómo se van expresando este ejemplo plantea esta necesidad de explicitar una escritura con los objetos geométricos para que todos vayan entendiendo lo mismo y se vaya generando un lenguaje específico me mostrás la siguiente placa Esteban porfis en la otra frase que nos nos muestran acá o sea que elegimos nosotros dice la A y la B tienen la misma distancia bueno acá nosotros interpretamos que el grupo lo que quiso decir es que la medida de AB del segmento AB no cambia al mover el punto F sino que siempre va a seguir midiendo ocho unidades este grupo nosotros recortamos este pedacito nada más pero hay dos o tres renglones más que siguen a esa oración donde el grupo sigue reconociendo distintos segmentos pero no identifica cuáles son los que cambia y cuáles son los que no cambia entonces estos dos que nosotros pusimos recién son ejemplos que proponemos para que vean esta necesidad de ir trabajando con los chicos las formas de expresarse y de escribir los objetos geométricos siguiente placa no volvemos a la anterior entonces antes de llegar a eso voy a decir otra cosa contamos también que para esta actividad uno pensamos distintas formas de llevar la puesta en común adelante inclusive en las distintas implementaciones que se hicieron fueron cambiando estas formas de la puesta en común pensamos en un principio una puesta en común donde un grupo muestre en el pizarrón su producción escrita un representante de otro grupo marquen en la figura con el dedo sobre el pizarrón sobre la proyección que muestre aquellos objetos que se mencionan en el escrito expuesto de esta manera se pone en relieve que la escritura tiene que ser eficaz para que el otro que no lo produjo pueda reconocer lo que quiso informar o lo que quiso comunicar el otro grupo ahí está esa necesidad de ponerse de acuerdo para lograr un mayor entendimiento otra posible gestión que habíamos pensado era que el docente pase por los grupitos y vaya viendo las distintas producciones que iban generando estos grupos para que después elija y las retome en el momento elija las que le parecen más interesantes para discutir y las retome en el momento de la puesta en común también habíamos pensado una tercera alternativa que el docente se lleve esas producciones que las sintetice y que elija aquellas producciones que después le van a permitir abordar asuntos que le interesaban discutir sin importar cuál sea la gestión de la puesta en común que se elija pensamos que ese momento de producción colectiva genera buenas condiciones para que empiecen a aparecer distintos argumentos matemáticos que vayan justificando las afirmaciones que van haciendo en sus escritos los estudiantes ejemplo también de esto va a ser el siguiente episodio que decidimos mostrarles que también se se produjo en un aula distinta a la de estos grupos pero se encontró en una implementación les damos unos minutitos Esteban para que un minuto dos minutos para que lo lean tenemos una conversación entre la docente y tres estudiantes del aula que llamamos Marcos Valeria y Tania Estas tres estudiantes estaban trabajando frente a esta actividad uno de qué cambia y qué no cambia y uno de ellos dice que lo que no cambia era la jerarquía de los lados entonces el docente le pregunta qué es lo que quiere decir a lo que Marcos este chico que lo había dicho dice como que el lado AF es siempre el más largo AE poco más largo y FE es siempre el más corto la docente deja que el estudiante lo explique y dice que acá las chicas se están moviendo porque les parece que no pero están viendo como que las compañeras escucharon lo que dijo Marcos y empezaron a mirar y a probar dentro del del me sale la palabra del archivo dentro del archivo de GeoGebra y ver si podían visualizar lo que estaba diciendo Marcos Valeria que era una chica de ese grupo dice creemos que el triángulo AF puede ser isósceles pero Tania dice que no eso no puede ser que los ángulos son siempre iguales en ningún caso puede ser isósceles hago una pausa acá y retomo un poquito lo que pasó entre Marcos y Valeria donde esas justo esas dos intervenciones amarillas que en este caso la 3 y la 5 son se apoyan no son se apoyan en algo que es visual totalmente visual son intervenciones que a su vez son opuestas entonces esto genera en el curso una discusión donde de a poquitito se empiezan a incorporar estas relaciones matemáticas es así como viene Tania después a decir que ningún triángulo era isósceles y que era necesario mirar ahí los ángulos o sea Tania sale de los lados y va a mirar los ángulos o sea cambia la mirada después a partir de esta intervención 8 me cambiás porfis de placa Esteban avanza un poquito más el debate y dice bueno ay perdón la anterior me faltó leer uno dice Tania dice en la intervención cuando vos moves F los ángulos siguen siendo de la misma amplitud y A no puede llegar a ser de 45 ahora sí vamos a la siguiente perdón me la había olvidado esa docente dice bueno a ver las chicas acá dicen refiriéndose al grupo de Valeria que A es de 45 y acá ella refiriéndose a Tania dice que no qué opinan los demás acá la docente abre esta discusión al resto del curso varios se escuchan ahí diciendo que no y la docente vuelve a decir bueno a ver analicemos esto si yo tengo un rectángulo con la diagonal y quedan los puntos suspensivos Valeria salta y dice bueno la diagonal es bisectriz del ángulo se corta ah ya entendimos lo que ustedes dicen para si perdón lo que ustedes dicen pasa si es un cuadrado claro termina el diálogo ahí el recorte que hicimos nosotros de la conversación de esta nueva idea que surge hay un desplazamiento entonces de la jerarquía de los lados de estar mirando los lados se pasa a los ángulos y sale en algún momento a luz que la diagonal de ese rectángulo no está dividiendo al ángulo A en partes iguales el mismo grupo que propone esa idea rápidamente después la termina de descartar este intercambio que se produce en el aula a nosotros nos pareció un ejemplo de cómo las ideas que van incorporando distintos integrantes van dando a luz o van formando estas relaciones matemáticas que son necesarias que fueron necesarias para dimirir entre los dos asuntos iniciales que era lo que había propuesto Marcos y lo que había propuesto Valeria como grupo pensamos que este episodio nos lleva a reflexionar la necesidad de un docente que proponga y sostenga la búsqueda de estas argumentaciones que se apoyen en relaciones matemáticas y que vayan más allá de enunciar una propiedad en solamente lo que ven sino que tiene que haber un trabajo matemático que refuerza atrás elegimos también otro episodio para contarles mostrarles otra propuesta de otro grupo otra producción donde de otro curso también distinto de otro año en otra implementación nos proponen como respuesta escrita de esta actividad de uno esa tabla que vemos ahí una tabla de dos columnas columna de lo que cambia columna de lo que no cambia no todas las afirmaciones que tenemos ahí son igualmente interesantes la docente elige en este caso en esta implementación la docente eligió preguntarle al grupo que hizo este trabajo sobre los ángulos por qué los ángulos no cambiaban entonces en este caso hubo dos argumentaciones que dieron que tenemos ahí en pantalla agarrando un poquito más una primera argumentación decía que el ángulo con vértice en F para cualquier posición es correspondiente al ángulo fijo ACV o sea que trabajan con la correspondencia de ángulos entre paralelas trabajaron con FE y CB y la diagonal AC una segunda argumentación que dieron acá perdón revuelvo a la argumentación uno ahí directamente están pensando un solo ángulo no garantiza que los triángulos sean iguales deben estar apoyando también en lo que en esta segunda argumentación dicen acá en la segunda argumentación hablan de que tienen un ángulo recto en común de que tienen un ángulo que es el ángulo A que también es un ángulo común y después dicen que ese tercer ángulo el ángulo F y el ángulo ACV ese tercer ángulo tiene que ser igual por la propiedad de los ángulos interiores del triángulo que la suma da 180 esta otra producción la la traemos acá a la presentación porque hay distintas formas de mirar la figura de explicar de argumentar acá trabajaron con los ángulos otros trabajaron con los lados nos pareció interesante contarles a ustedes que hay distintas respuestas de los estudiantes hasta acá yo diría hacer una pausa y hablar sobre algunas preguntas que haya al momento si quieren hacer preguntas les pedimos que las escriban en el chat me parece que no hay ninguna pregunta hasta ahora por ahora no bueno avanzamos Carmen espera apareció una ah perfecto ah no no es una pregunta no estaba muy claro lo expuesto muchas gracias si gracias se está transpirando la gota gorda por acá este bueno hay una pregunta perdón hay una pregunta Martín pregunta si se complica mucho si no es en GeoGebra si se complica mucho la actividad Martín si la verdad que la gracias Rita la verdad que la la secuencia está pensada a partir del de la situación geométrica dinámica en el GeoGebra Carmen yo no sé si esto habría que pensarlo en qué otro programa llevarlo quiero decir ahora que van a ver cuando avance la propuesta que después va a aparecer la ventana gráfica con el gráfico de las funciones y eventualmente se necesitaría algún otro programa que pueda hacer lo mismo que GeoGebra esperen si quieren a que avance la propuesta que hable Esteban donde van a tener unas representaciones bastante más complejas que un triangulito que se mueve y probablemente si ustedes conocen algún otro programa que pueda hacer esto yo creo que podría funcionar igual tendría que tener las propiedades que se necesitan para el avance de las actividades así que al final lo volvemos a charlar tal cual Carmen eso es lo que pensábamos bueno entonces ahora no hay preguntas seguramente por ahí les surge alguna la dejan escrita en el chat y después las retomamos igual no hay problema vamos a pasar entonces a la actividad ¿Puedo hacer una pregunta yo? no sé no es una pregunta ¿no quieren compartirles el archivo GeoGebra a los participantes para que por ahí si quieren vayan jugando ellos mientras tanto? nos olvidamos de eso por eso ¿lo pueden hacer ahora? no sé si los participantes tienen posibilidad pero quizás pueden abrir el archivo GeoGebra y además de ver lo que pasa en la pantalla pueden probar un poco ustedes qué les pasa a ustedes buenas tardes Federico disculpen que me meta ustedes saben si están con si están en condiciones de compartir un archivo por acá porque eso es un seteo de la reunión qué buena pregunta me parece que no me está dejando no te está dejando a ver y no está el hospedador mayor porque nosotros somos co-hospedadores Guillermo no funciona si uno pide así por el hospedador no bueno voy a responderle acá Federico perdón no no que de última al final si lo podemos subir a una cuenta la cuenta de GeoGebra del grupo lunes está todavía en discusión de que la tenemos que crear en algún momento y la vamos a hacer después buscamos la forma de compartirlo si no de no suelito que lo charlamos si lo que sí vamos acá un integrante pregunta para qué año se aplicó la actividad y si los chicos podían desplazar según su interés o el docente movía te cuento Federico que Federico era ¿no? sí te cuento Federico que ellos tenían el archivo trabajaban en grupitos de entre dos y cuatro chicos por computadora porque simplemente por lo general no había una computadora por chico y ellos podían desplazar y mover pero las limitaciones que tenían porque el archivo está construido de manera tal que el rectángulo si uno lo movía no se deformaba el punto no se salía de la diagonal o sea había todo un pensamiento atrás al momento de elaborar ese archivo pero sí ellos eran libres de toquetear y explorar inclusive tenían no me acuerdo Carmen pero tenían herramientas restringidas sí tenían algunas herramientas restringidas como que les diera la medida directamente por después estaba por ejemplo tapado que no podían dar directamente la medida del área de los rectángulos de los triángulos creo ahora no pasaron varios años están pidiendo si no lo pueden subir a un drive y mandar el link o algo así perdón que yo pedí eso y que aparentemente no lo podemos hacer no sé cómo escribirle al hospedador si no nos deja nuestro operador Esteban dijo que igual no se escuchaba el hospedador dijo que igual escuchaba que le podíamos decir pero no me está escuchando cualquier cosa ahora cuando hable Marina yo lo subo a un drive y lo comparto dale no hay ningún problema perfecto perfecto Federico terminé de responderte ahora me olvidé que terminé de responder o no bueno creo que le había terminado de responder a Federico perdón ya mi memoria está yo una sola cosa con respecto a un chico por computadora nosotros en realidad no nos interesaba que fuera un solo chico por computadora porque nos parecía que poner a dos chicos o a los sumo tres frente a una computadora obligaba también a tener algún control aunque fuera de una situación súper exploratoria porque el otro le decía pero qué estás moviendo o por qué lo vamos a hacer o qué vamos a mover para acá que la idea de un solo chico con la computadora era mucho más inmediata y podía ser mover 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 hasta que estara algo y que la situación se enriquecía mucho si eran dos o tres estudiantes frente a una computadora después van a creo por ahí ver algunos episodios que tienen que ver con eso pero en realidad todo nuestro trabajo con computadora que duró varios años hasta que la computadora se empezó a ir de la escuela pública y ya nos resultó muy difícil hacer estas experiencias nos mostraban mucho más rico el modelo de dos o tres estudiantes con una computadora que el famoso modelo 1-1 o famoso o no famoso o sea que no era solamente por escasez de computadora sino que es profesor preferíamos dos o tres chicos que tuvieran que discutir frente a una computadora y no uno solo Bien para esta segunda actividad Esteban me mostrás por favor el GeoGebra y el enunciado de la actividad 2 Para esta segunda actividad la dividimos en dos partes en una primera parte se invita a los estudiantes a analizar la variación de la medida de AF y la variación del área del triángulo AEF se les preguntaba concretamente entre qué valores variaban y si bien con la hipotenusa no hubo dificultades directamente rápidamente salió que era entre 0 y 10 si hubo alguna discusión en torno a la variación del área del triángulo porque si nosotros trasladamos el punto F y lo hacemos coincidir con A desaparece el triángulo entonces ahí sí hubo una discusión si al no haber triángulo podíamos hablar de área del triángulo luego de discutirlo con el grupo se acordó de que íbamos a tomar como 0 el valor inicial de la variable independiente que en este caso sería la medida de AF y que le íbamos a asignar también 0 al valor del área cuando ese segmento valiera 0 de esta manera incorporábamos el punto 00 a la función eso fue un acuerdo que hubo en el aula para la segunda parte de esta actividad 2 se le propone que abran la segunda vista gráfica que en este caso ya está abierta se le propone que en esa segunda vista gráfica ubiquen los dos puntos que ya se conocían que en este caso eran el 0 0 y el ahí se me fue la palabra el 1024 1024 ahí está el 1024 que son los los extremos digamos las áreas extremas eso por eso pedíamos también que pudieran ubicar puntos en el plano esto lo pedimos que lo hagan en una segunda vista gráfica porque en algún momento más adelante vamos a trabajar con la herramienta zoom de acercamiento o de alejamiento y cuando vieron que uno hace zoom de en geogebra toda la vista gráfica hace zoom entonces si nosotros queríamos hacer zoom sobre un punto también iba a hacer zoom sobre la figura geométrica y no queríamos eso no quería que afectáramos las dos cosas entonces por eso decidimos trabajar con una vista gráfica con la vista gráfica uno que tenía la situación dinámica geométrica la situación geométrica dinámica y en una segunda vista gráfica donde fuéramos de a poquito construyendo la gráfica de la función también les dimos libertad a los chicos de cómo ubicar estos en esta segunda parte del punto dos les dimos libertad de cómo ubicar los puntos suponemos que van a ir a mano alzada con el mouse a hacer clic sobre lo que piensan que es el punto 1024 porque no les queríamos decir la forma de ingresarlo en la barra de entrada era un poquito también el tema de que exploren y a su vez después lo que hicimos sí fue explicarles cómo ingresarlos a través de la barra de entrada para que esta nueva estrategia la utilicen de control y puedan ver si el punto que pusieron a mano alzada realmente cayó en el 1024 eso era lo que estábamos esperando que los chicos hicieran utilizar el ingreso de la barra de entrada como una herramienta de control Marina podemos avanzar con las siguientes actividades bien seguimos entonces buenas tardes a todos seguimos con la actividad tres bueno la actividad tres en continuidad con los dos puntos anteriores que habían marcado en la vista gráfica dos la leo la están viendo en pantalla pero dice ubiquen un tercer punto del gráfico que corresponda al triángulo con AF igual 5 y escriban por qué lo ubicaron ahí también habíamos pensado que otra posible pregunta para esta actividad hubiera sido cuál les parece que será el valor del área del triángulo cuando AF es igual a 5 es decir la mitad de la diagonal pero pensamos que apoyándose en la vista gráfica 1 podían responder esto y nos interesó en esta actividad darle más concentración a la vista gráfica 2 bueno no sé si querés poner Esteban ahí hay una concepción poneme actividad 3 no no en el mismo ahí en la placa actividad 3 ahí está vieron que tenemos los dos puntos marcados bueno lo que vamos a mostrar ahora son algunas estrategias que surgieron de los chicos que justo fueron estrategias que nosotros habíamos anticipado que podían ocurrir y ocurrieron en las distintas áreas la primera estrategia que ocurre que está en la placa anterior antes de pasar a esta es que los chicos dicen no está en el dibujo sino que lo dicen oralmente que bueno que si la mitad de la diagonal es 5 anticipan inmediatamente que el punto 512 correspondería al área ubicamos el punto 512 ahora en el fiojebra con la barra de entrada 512 y la argumentación que dieron los chicos es que los puntos estaban alineados con los que estaban ya marcados conocidos que sabíamos que pertenecían al gráfico por lo tanto para estos alumnos era una respuesta válida seguimos marcando otras respuestas después vamos a ver cómo esto se fue organizando de manera que encontraran la respuesta que correspondía ahora sí pasamos a la siguiente placa acá en la imagen fíjense en la anterior volvemos a la anterior hay la figura que está acá en el costado del enunciado fíjense que tiene trazada una recta paralela al segmento ab entonces lo que comentaban los chicos es que ellos pusieron el punto f aproximadamente en el medio entonces trazaron una paralela ab que pasara por el punto f y ellos lo que les daba era la medida del segmento que se formaba que era la mitad sobre cb punto medio de cb bueno tenemos la altura y tenemos la mitad de la base calcularon con la fórmula del área 4 por 3 dividido 2 esa es una de las alternativas que mostraron los chicos en sus construcciones estas paralelas son concesiones que los chicos fueron explorando en el geostebra bajo ningún punto de vista el docente les dijo pueden hacer esto esto es lo rico del explorar y además de centrarse en trabajar en la vista gráfica 2 que era lo que a nosotros más nos interesaba ahora sí Esteban pasamos a la siguiente fíjense que en la vista gráfica 2 en la primera figura que es la construida en el programa hay otra alternativa de los chicos que lo que hacen es trazar además de esa paralela trazar una diagonal por los vértices BD y lo que determinan es que bueno los cuatro triángulos que se forman ahí son iguales ellos el área del triángulo ABC ya la conocían la habían podido calcular que era 24 si los triángulos son iguales dividimos por cada uno de esos cuatro triángulos y ahí obtienen el área buscada que es 6 sin embargo otro grupo tuvo que ir a cálculos auxiliares que es la figura que está al lado suficiencia que es la misma representación pero es la representación del alumno eso fue de un grupo que los que dejó tranquilos fue que lo dibujaron y también pensaron en esta parte que los triángulos eran iguales dividieron el rectángulo son dos triángulos iguales de 24 de área en total tiene 48 lo dividieron por 8 o sea llegaron al resultado igual pero su manera de fundamentar era con su dibujito casero que es la representación gráfica del programa también lo rico de esto fue más allá de la diversidad de los argumentos de centrarse en la vista gráfica 2 que lo que vamos a buscar en adelante es que eso logre más importancia en el sentido de que está representando como función de la representación gráfica que tienen en la vista gráfica 1 ¿no es cierto? como la consigna era presentarlo por escrito acá hay que ver en lo escrito cómo lo colectivo suma para que una idea que podían tener se puede modificar o moderar a partir de cómo se va trabajando colectivamente en la producción de cada uno de los alumnos esto es algo que afinar el discurso escrito lo que decimos nosotros permite que se profundicen los conocimientos pero además que también se pongan en en juego lo que recogen colectivamente en la participación de la clase y en la construcción de este conocimiento bien pasamos a la siguiente bueno la actividad 4 tiene intenciones previas que son fue seleccionar algunos puntos para que en la gráfica de la vista en la vista gráfica 2 los alumnos pudieran dar argumentos sobre si podía o no pertenecer a la función hasta ahora con lo que tienen en el gráfico que es 00 el 512 que todavía no se terminó de definir o sea gráficamente lo determinaron que pertenecía o no a la función y el 1024 se les fueron pidiendo podemos pasar a la siguiente se les fueron pidiendo distintas condiciones pasamos porque ya las habíamos sacado estas platas hay actividad 4 fíjense las condiciones que estamos pidiendo acá para que ellos puedan argumentar si un punto con esas características puede o no responder al gráfico del área en función de la hipotenusa dice en forma oral el docente anuncia que va a marcar los puntos en la lista gráfica 2 esto se hizo con un proyector en una pantalla o se utilizó el pizarrón según el curso en el cual fue implementada la secuencia el docente ingresaba los puntos y los alumnos debían decir si el punto podía o no pertenecer a la gráfica el punto A por ejemplo dice un punto que tenga abscisa 5 y ordenada mayor que 6 ahí Esteban está marcando más o menos por dónde va a estar más o menos por dónde van a estar usados los puntos con esas características voy a interrumpir un minuto voy a interrumpir Carmen el punto que quedó marcado 6 12 no está marcado ya habían visto que no era ok porque si no va a confundir ok ahí está gracias Carmen y si está y si está el 6 no sé cuánto si el 5 6 el 5 6 ahora sí el punto bueno abscisa 5 ordenada mayor que 6 ese punto 5 6 dio un argumento para los chicos porque supongamos que elegíamos el punto 5 7 que está arriba no podían tener la misma área dos puntos distinta área dos puntos con la misma abscisa con igual ahora vamos a ir viendo cuáles fueron los argumentos que dieron los chicos ahí vamos a marcar otra zona que dice un punto de ordenada 6 y abscisa mayor que 5 había que pensar si un punto con estas características podía o no pertenecer al gráfico en punto C que dice abscisa mayor que 10 ordenada mayor que 24 o ambas acá como la figura termina en 10 24 el límite claramente fue que no podía estar por fuera de lo que marcaba el área de la figura en la vista gráfica 1 y después un punto con abscisa menor que 5 y ordenada mayor que 6 bueno todo esto cuando uno iba poniendo distintos puntos es donde los alumnos después arriban a conclusiones que es a lo que nosotros esperábamos no sé si Esteban puede pasar a la siguiente una más ahí está estas son las conclusiones que los alumnos llegaron ahora vamos a mostrar antes la que sigue que está el gráfico marcado por favor ahí está las líneas que están marcadas los rectángulos son los que los alumnos delimitaron como que pertenecían a la función o que era probable que por ahí estuvieran puntos que pertenecieran a la función los puntos que están marcados con cruces son los que se acordó con los alumnos que no pertenecían al gráfico y los que están en azul si pertenecen marcados con un punto pertenecen al gráfico esto quedó así marcado en la pantalla luego de pensar en las conclusiones ahora si volvemos a la pizarra anterior estas son las conclusiones a las que arribaron los chicos que si el segmento a este es igual a 5 el área es igual a 6 entonces no puede haber otro triángulo con el mismo segmento pero distinta área esto es con respecto a las de abscisa 5 con ordenada mayor que 6 si el segmento a F aumenta o disminuye el área también aumenta o disminuye según la hipotenusa y la otra conclusión los puntos que están fuera de los límites no pertenecen al gráfico esto es en relación a mayores que 10 y 24 al mismo tiempo uno u otro y la otra conclusión más que si el segmento a este es menor que 5 el área va a ser menor que 6 como esa chica el área del rectángulo bien podemos pasar a la siguiente esto es lo que quedó determinado esto sobre los puntos que pertenecen o no a la gráfica ahora lo vamos a ver en el punto dinámico P que más adelante en el ejercicio 5 en la actividad 5 la vamos a implementar el punto dinámico que es una herramienta como dice acá que proporciona al fiofebra y nos va a permitir pasear por la vista gráfica 2 que va a vincular el lado AF con el polígono 1 que en este caso es el triángulo ¿sí? leo lo que está recuadrado acá que es lo importante de este punto la riqueza que introduce el punto P para el estudio de la función se centra en el hecho de que relaciona dinámicamente la situación geométrica de la vista gráfica 1 con el gráfico de la función en la vista gráfica 2 ligando cada punto del gráfico a un punto específico es decir representa la función ¿no? que se puede visualizar en el modelo geométrico del cual el punto P recoge en sus coordenadas la medida de su contenucia y su área eso es lo que comentábamos al principio de la actividad que queríamos centrarnos en la vista gráfica 2 justamente para poder ver esto bien pasamos a la siguiente placa Marina ¿querés que ponga el punto y le explico qué significa? sí acá lo que pasa es que acá ya está el punto en el biogebra ponemos lo que vamos a hacer es introducir un punto dinámico en la vista gráfica 2 que el punto lo que va a mostrar es como ordenada como coordenada independiente la longitud de AF y como coordenada dependiente el área del triángulo ¿sí? siempre hay que fijarse de cliquear en la vista gráfica 2 porque si no nos lo va a poner en la vista gráfica 1 esto se los vamos diciendo a los chicos cómo introducir el punto ya estaba grabado en el programa ahí está el punto ahora hay que renombrarlo y lo que hace este punto ahora vamos a AF y lo vamos moviendo fíjense el recorrido del punto P que describe la función de área en función de la medida de AF este punto justifica ahora por qué los puntos que habíamos marcado con otros datos en la actividad 4 no pertenecen a la función a la vista de los chicos ¿no? acá en el punto 5 6 está ingresado para saber también podemos activar rastro se les puede explicar mientras lo van construyendo los chicos y lo que hace es marcar la curva que queda representando a la función antes de determinar esta función por el punto P con el activar rastro algunos chicos lo que hicieron era ir a ver si Esteban me ayudás ahí ir al archivo no, no para marcar antes de esta placa en el en el cuando los chicos ingresaron algunos buscaron unir los puntos en esa en esa en esa exploración sobre el programa que quisieron hacer la la curva por ejemplo uniendo dos puntos uniendo otros para ver qué tipo de curva representaba esta función esta podría ser una de ellas que salieron de los chicos y otra que había salido fue cuando armaron el arco por tres puntos a ver Esteban si entras no recuerden cuál de las cuadrículas que estaba ahí está arco por tres puntos en las cuales ellos mismos fueron explorando y esa era la curva que les daba a ellos pero qué pasa al mover el punto P no les coincidía entonces tuvieron que descartar esa construcción porque no representaba la curva que ellos estaban intentando buscar con otras herramientas que les proporcionaba el Cosebra este punto P lo que hace es revisitar todo lo que se estuvo analizando con respecto a las características de los puntos que pertenecen al gráfico ahora sí pasamos a la actividad 5 bueno en la actividad 5 disexploren en la vista gráfica 2 por donde va pasando el punto P y contesten las siguientes preguntas ¿cuál será aproximadamente el área del triángulo con hipotenusa AF igual 3? entonces como muchos chicos lo que hicieron y nos ha pasado a nosotros es posicionarse sobre el punto P intentar moverlo o sea que no se puede porque el punto está caracterizado desde el polígono y desde AF bueno moverían el punto F hasta lograr que nos dé AF igual 3 y el área para ese valor dice cuál será aproximadamente ¿no? acá algunos chicos también exploraron un poco la herramienta Zoom después la vamos a ver más con detenimiento por ahí en el próximo fíjense que al agrandar pareciera como que el punto se corre como que no está exactamente sobre el valor generó hay una parte de la discusión de Zoom que dijimos que no la no la íbamos a pasar porque es muy muy largo ahora vamos a contar lo que pasó con esas exploraciones cuando acercan o alejan con el programa la herramienta Zoom después con respecto a la otra pregunta del mismo ítem ¿cuál será la hipotenusa de un triángulo que tenga área igual 17? acá tenían que ir a la vista gráfica 2 fíjense que está el 17 que si bien no está marcado está voy a cerrar acá la pregunta porque me tapa la imagen y claro el tema era controlar qué valor de área daba para ese punto porque ahí está hay una aproximación por lo que se ve en la imagen entre 8 y 9 y bueno ahí empezaron también a usar herramientas si volvemos a la placa Esteban en la placa ahí está el punto P colocado entre entre los valores 8 y 9 fíjense que lo que quieren hacer ahora pasamos a la siguiente es trazar una perpendicular al eje Y perdón una paralela al eje Y que pase por el punto P17 ahí es donde más o menos algunos habían puesto la marca del valor y les daba 8,42 también con las dificultades que aportaba para este caso el tema del Zul pero también es ejercer un control sobre las herramientas que utilizan y cómo justifican que ese es el valor aproximado como podemos hablar desde el Zul el valor exacto no lo podemos dar también algunos habían probado con más decimales con el máximo de decimales que podían obtener pasamos a la siguiente placa bien ahí está la perpendicular la imagen donde se puede ver la vertical del valor aproximado y bueno esto es lo que habíamos concluido con respecto a la herramienta Zoom que no modifica el objeto matemático pero sí cambia la representación del objeto en la pantalla hay que aclarárselo a los chicos porque si no pareciera como que se están corriendo de la función que ellos están buscando bien bueno estas son las reflexiones principales con respecto a esta primera secuencia la vista gráfica 1 que representa una es una representación gráfica y la vista gráfica 2 que es la representación de la función con respecto a la representación gráfica que está en la vista gráfica 1 la mirada con respecto al punto F que se puede mover en plano cartesiano que ellos lo conocían en lápiz y papel y el punto P que fue la novedad de poder diseñar la gráfica por la cual van a ir los puntos que pertenecen al gráfico les dejo un segundito si quieren para leer esta esta reflexión bueno y si hay preguntas hasta el momento las pueden dejar por el chat dejamos unos segunditos y después les voy a pasar con Esteban que continúa con la otra parte de la secuencia aprovecho Marina y digo que estoy poniendo en el chat en brevedad el enlace para que puedan descargar el archivo acá hay una pregunta a ver al finalizar este momento de los alumnos se llega a institucionalizar la dependencia e independencia de las variables se está moviendo mucho el chat a ver si lo leí bien esperen María a ver si la lista bien Carmen ok porque justo se me movió ahí para arriba y después hay otra pregunta que dice no no se institucionalizó perdóname Carmen no no a ver la pregunta no sé si se entiende muy bien no fuimos para nada nuestro objetivo no era para nada ponerle a una variable el nombre de variable independiente y al otro el nombre de variable independiente si te referís a eso María lo que sí quedó claro para los alumnos es que estábamos estudiando cómo variaba el área en función de la longitud de la hipotenusa y que la longitud de la hipotenusa se representaba en el eje de las X y la medida del área correspondiente a cada hipotenusa se representaba por un valor en el eje horizontal en el eje vertical perdón no sé si contesta tu pregunta porque no era nuestra intención hablar ponerle nombre de variable dependiente y variable independiente por ahí Darío pregunta si hubo discusión en el curso de por qué no era una recta el gráfico si hubo en alguna de las de las puestas en común con respecto a las distintas áreas habían comparado los valores de las áreas para valores menores valores mayores una de las conclusiones que habían sacado en esa podrás volver Esteban donde está el gráfico de las cruces claro ah no yo creí que el cuarto hay una hay una conclusión que no que no comentamos en la discusión colectiva acá gracias Esteban no tan gracias no tan gracias ahora sí gracias la conclusión que se había tomado era que si un valor de área se encontraba a la derecha del punto iba a estar más arriba si se encontraba a la izquierda del punto iba a estar más abajo entonces no había creo que esto fue lo que terminó de derribar la idea de que estén alineados en una recta ¿no? alineados no sé si esa es la pregunta si por ahí yo pienso que viene por otro lado también fijate que el punto 5-6 ya derriba que esto sea o sea ya tendrían que ser dos segmentos de recta claro por eso preguntan cómo se cómo se derrumbó la posibilidad de que los tres estén en la misma entre la construcción ya lo descartan pero sí una de las conclusiones que habíamos llegado con respecto a los puntos que pertenecían y no era con respecto a la derecha y a la izquierda del punto si subían o bajaban con respecto al valor del área también en alguna que otra implementación habían utilizado la herramienta segmento y habían unido el 0-0 con el 10-24 y comparaban ahí que el punto 5-6 quedaba fuera de la línea y sabían que esos tres puntos sí o sí le pertenecían claro también entonces esa estrategia también había surgido en el aula y rápidamente derribaba la idea de que sea algo lineal acá tengo otra pregunta más que pregunta rica si los chicos podían ir viendo la interrelación entre las dos vistas gráficas y costó que la construyeran costó que la construyeran yo estuve en una de las experiencias y costó más que en la otra que se animaron más los chicos a explorar creo que después de este ejercicio se empieza a entender ahora por ahí si esperan un poquito que avance Esteban en las siguientes actividades donde se vinculan otras cosas puede responder un poco más la pregunta ¿no? Sí yo que también estuve en alguna de estas experiencias lo que pude ver es que cuando por primera vez los chicos ponen ese punto P no se imaginan que ese punto P se va a mover cuando muevan la hipotenusa creen que es un punto que ponen para el triángulo que están viendo en ese momento o sea ellos tienen una pantalla con un triángulo y meten con la instrucción que dijo Esteban con la ortografía que dijo Esteban punto P enter y les aparece un punto P en la vista gráfica 2 pero lo que muchos chicos no anticiparan es que si ahora movían el triangulito el punto P se iba a mover de hecho decían mira que lindo donde nos quedó el punto P nos quedó cerca de la mitad y uno decía bueno mueven el triángulo ¡ah! se movió la verdad que fue una sorpresa para muchísimos chicos que ese punto P que habían puesto ahí se moviera sin que lo estuvieran moviendo porque ellos lo que en realidad estaban moviendo era el triángulo de la izquierda apoyados en un punto del triángulo de la izquierda o sea que fue un trabajo para los pibes empezar a entender que había ahí dos pantallas que estaban relacionadas y que ese punto P las relacionaba y que cuando uno movía un punto acá se movía el punto al otro lado ¿y qué quería decir eso? estas son las primeras actividades y es bueno esto es una construcción que recién empieza la respuesta entonces tu pregunta creo que sería los chicos iban viendo que había una interrelación pero no que la tenían totalmente construida por estas primeras actividades ¿ok? y déjame agregar Carmen que también cuando se activó el rastro del punto P eso fue que marcaba bien la curva equivocada que ellos quieren ver todo bueno acá hay una pregunta de Agustina que dice ¿cuáles son los objetivos de esta primera parte? esa es una pregunta le ponen la misma pregunta ¿qué quedará en la carpeta? bueno los objetivos era mostrar una función a través de una figura dinámica en de una manera distinta a la tradicional y al lápiz y papel que los alumnos estaban mostrando como dijo Carmen recién ¿no es cierto? el estudiar la función representada de el área en función de la hipotenusa todos los registros que ellos tuvieron con respecto a las conclusiones por eso hicimos mucho enfácil en lo que fuimos contando con respecto a lo escrito de las conclusiones de ellos de las respuestas de ellos afinar y también es un trabajo del docente porque hay mucho para acordar porque ¿cómo escribimos el segmento? ¿cómo indicamos que lo que movemos es el área? ¿vieron que los chicos por ahí tienen esa costumbre de decir el cosito? les cuesta por ahí el segmento el palito arriba el sombrerito que estamos indicando que también son parte del aprendizaje y todo este registro escrito queda en la carpeta me gustaría agregar si me permiten que igual lo que quedará en la carpeta depende de cada curso porque el docente trabaja muy cerca de lo que los chicos están produciendo si bien claramente había una intención de empezar a estudiar una función de la cual no se conoce la fórmula y tampoco se tienen recursos para calcular el área en cada caso porque calcular el área de un triángulo en función de la hipotenusa no era algo que dispusieran los chicos rápidamente entonces era solamente vía el programa que iba a permitir ubicar puntos en el gráfico entonces fundamentalmente se quería que los chicos empezaran a entender cómo el gráfico de una función es un registro de presentación que contiene toda la información de la función y que a partir de él puedo saber cosas de la función pero esto se está empezando a construir acá lo que va quedando en la carpeta los chicos mostraron algunas cosas que quedaron en alguno de los cursos pero estoy segura puedo afirmarlo que en cada curso lo que quedó en la carpeta fue un poco diferente dependía de las conclusiones que los mismos alumnos fueran sacando igualmente con respecto a lo que cambia y lo que no cambia cuando se mueve el triángulo lo que quedó en la carpeta de cada curso estuvo asociado a lo que cada curso pudo producir yo quiero decir acá Martín dice Martín no lo ve ah más abajo es que había un montón de cosas más abajo dice algo muy interesante que dice será bueno continuar haciéndolos pensar que pasa si es al revés cómo queda el gráfico si se hace un segmento en función del área justamente eso es una de las cuestiones que tiene interesante esto la función es elegida sobre la situación geométrica que es al contrario de lo que se da muchas veces en problemas de funciones en contexto digamos o en un espacio extra matemático que la función viene dada perdón Miriam dice Martínez la función viene dada por el contexto del problema y no sé y es muy difícil elegir otra otra relación funcional entonces acá en realidad se presenta una situación geométrica y después elegimos qué función vamos a tomar función podemos tomar prácticamente cualquiera una relación entre lados también podría ser cómo varía un lado respecto del otro hay un montón de posibilidades y como vos decís se puede abrir esto para otro tipo de figuras dinámicas si se quiere hay un montón de preguntas interesantes me gustaría responderle personalmente a María es decir que tampoco sale la idea de variable y yo te diría María que sí sale y sale muy fuertemente aunque no la llamemos variable independiente y no le pongamos ese nombre la idea de variable está presente y sale en todo momento de esta secuencia propongo lo siguiente hay muchas preguntas pero está muy interesante lo que tiene que contar Esteban también que es la segunda parte de esta secuencia les propongo oírlos y que nos quede un espacio de preguntas pequeños al final como para abordar también de la segunda parte y si me quedo con alguna de esta primera parte que quieren volverla a hacer la reiteran ¿les parece? bueno le paso a Esteban entonces la continuidad de la secuencia gracias ah perdón era Miriam no Martín alguien la llamó Martín perdón no porque tiene puesto el nombre Martín claro se olvidó de cambiarlo se ve y también tienen que comparten la presentación Romina también la podemos poner en Google Drive después sí también la puedo poner en Google Drive perfecto la vamos a compartir entonces pedimos que el hospedador no está presente que es el único que está autorizado bien en la segunda parte de la secuencia vamos a introducir una nueva figura que es el trapecio que se forma arriba AFGD y vamos a introducir esta actividad que es mover el punto F para obtener distintos trapecios y responder parecido a la actividad 1 es entre qué valores valía la longitud del lado del trapecio ADGF y entre qué valores varía el área del trapecio ADGF bien un poco lo que se dio acá es yo voy a ir un poquito más rápido sobre las actividades ahora porque si no no vamos a llegar que a diferencia de lo que habíamos hecho en la actividad 1 respecto de lo que cambiaba y lo que no cambiaba en la actividad en el triángulo ahora lo que pasa es que cuando nosotros movimos el punto F no cambian todos los lados de la figura que sería el trapecio voy a tapar el triángulo un ratito no cambian todos los lados de este trapecio por ejemplo el lado AD queda invariable y después otra diferencia que hay es que a medida que yo aumento la longitud de AF en este caso no todos los segmentos van a aumentar de longitud que es lo que está pasando con GF ¿de acuerdo? y por otro lado lo que vamos a ir acordando con los alumnos es que cuando AF es cero como antes el área que vamos a tomar es cero y al mismo tiempo que esto parece más problemático que cuando F coincide con G con C tenemos un trapecio que ya no es más un trapecio pero lo vamos a tomar como un punto límite en el que ya queda un triángulo y va a tener la misma área que tenía el triángulo en AF al máximo en 10 entonces ¿qué se vio en esta primera parte? entender que la que el lado AD permanece invariable para todos los miembros de la familia que la medida AF como ya sabían varía entre 0 y 10 sigue variando igual la medida de DG varía entre 0 y 8 que siempre parte del lado DC es este lado de acá arriba y una diferencia con respecto a lo estudiado es que ahora no es el punto F mientras unas medidas aumentan otras disminuyen y otras quedan igual como decíamos perdón vamos a la actividad 7 la actividad 7 es muy parecida a una actividad que trabajamos antes que propone explorar en la vista gráfica 2 por donde va pasando el punto Q bien el punto Q es un punto que vamos a introducir igual que el punto P pero a diferencia del anterior vamos a tomar como variable independiente la misma AF pero vamos a tomar como variable dependiente el área del trapecio entonces ahí nos aparece el punto Q lo voy a colorear de azul y ahora al mover los dos al mover F los dos puntos P y Q se van a mover ¿de acuerdo? este punto lo voy a hacer entonces a partir de ese punto Q que es muy parecido a lo que ya habían hecho con el punto P se va a pedir cuál será aproximadamente y de nuevo se pide este aproximadamente porque es desde la vista gráfica 2 y trabajando con el zoom cuál será el área del trapecio cuando AF sea 3 entonces de la misma manera los alumnos van a tratar con las estrategias que ya implementaron ubicar el punto Q a la altura de AF igual 3 y tratar de encontrar cuál es el área de ese de ese trapecio en el punto B de la misma manera buscamos que el punto Q nos coincida con el 21 con la ordenada 21 y buscar en qué APSY saca ahí los puntos están elegidos de tal manera que son irracionales ¿qué quiere decir esto? que no hay manera el GeoGebra no sólo no muestra irracionales sino que no muestra periódicos entonces supongan que trazan una recta vertical que caiga sobre el eje X no importa cuánto haga un zoom nunca les va a coincidir con una de las rayitas que crea el GeoGebra para mostrar los números racionales entonces siempre va a ser aproximado no es la idea no era la idea que los alumnos resuelvan y encuentren el valor exacto ahora vamos a pasar a la actividad 8 que la actividad 8 tiene una intención ¿no? que es entender primero perdón esta actividad 8 apunta a poner en relación las características del movimiento de los dos puntos móviles P y Q ¿sí? es una una ver las características de manera más cualitativa si se quiere entonces la actividad 8 es esta de acá que es apoyándose en las figuras del trapecio del triángulo de esta gráfica 1 expliquen por qué pasa cada una de las afirmaciones escritas en el pizarro ¿cómo se escribieron estas afirmaciones? bueno a partir del trabajo con el docente se va viendo de manera más cualitativa como dije ¿cuál es la relación entre estos dos puntos? si uno mueve se puede dar cuenta que Q siempre está arriba de P y que se mueven juntos o sea que de alguna manera se ve que están sobre la misma vertical pero Q y P pero Q siempre está por encima de P que es la tercera afirmación Esteban ¿puedes pintar el triángulo también ahora? eso lo iba a decir ahí está perdón gracias entonces por otro lado podemos ver que están siempre en la misma vertical que es lo que yo les decía y que coinciden al principio y al final ¿sí? entonces la idea es que los alumnos en esta actividad intenten buscar argumentos para explicar por qué suceden estas afirmaciones de acá yo me voy a detener específicamente en la tercera de estas afirmaciones y voy a traer una situación un diálogo que se dio en el aula respecto de la docente y dos alumnos llamados Víctor y Esteban ¿sí? yo lo voy a relatar porque no voy a prefiero que no lo lean para que no se apague entonces la docente pregunta ¿está siempre el punto Q arriba del punto P? entonces Víctor dice no acá debajo de todo no en el cero cambia y la docente dice ¿qué le pasa ahí? pasa que P queda arriba de Q pero acá refiriendo hacia que están superpuestos entonces interviene Esteban y dice lo que pasa al principio son iguales después va tomando mayor mayor área el trapecio ¿siempre mayor área? ¿por qué? pregunta la docente sí lo que pasa es que él va comiendo de a mucho y él de a poco ¿quiénes son él y él? ¿quién es el que va comiendo de a mucho? dice la docente el trapecio ¿qué quiere decir con que va comiendo de a mucho? y acá Esteban superponiéndose que se me ha quedado pensando en lo que estaba viendo pero también tiene un límite que ahora vamos a ver qué es este límite que dice Esteban espera no avances corta ahí el razonamiento yo no entendí bien él va comiendo de a mucho ¿vos entendiste? le pregunta a Víctor Víctor que ahí dice no ¿por qué esto al principio va comiendo de a mucho? señala el trapecio a la vista gráfica 1 ¿cómo comiendo bajito? le dice Víctor él te preguntó ¿cómo comiendo? ¿cómo? ¿por qué? duda ¿qué querés decir con comiendo? y Víctor parece que ahí entiende y dice porque crece crece el área dice Esteban aumenta el área de manera exagerada ahí lo que estamos viendo es una interacción entre dos estudiantes que parten de cuestiones totalmente distintas y que al final logran construir logran una sintonía entre lo que los dos están mirando ¿sí? después de esto en el diálogo Esteban comienza a mover el punto F en la pantalla desde una posición en el punto medio de la diagonal hasta el extremo C ¿qué es lo que hace Esteban? se para en el punto medio que más o menos da en el punto medio y empieza a moverse hacia la derecha ¿sí? esto es lo que la docente había frenado anteriormente porque dice Esteban decía bueno pero después no pasa eso pero la docente no quería irse a esta parte y por eso interviene o sea lo que está viendo Esteban ahora es que el área después ya no crece tanto en el trapecio sino que crece más en el en el triángulo más rápido como dice o de manera exagerada ¿no? entonces esto lo vemos en este diálogo que dice Esteban hay un punto en el triángulo en que el triángulo empieza a exagerarse vuelve a comer la parte que le queda señalando con el mouse la región EFCB esa región es esta de acá que como vemos esta área de acá es mucho más grande que la área de acá y eso se va pronunciando a medida que vemos el punto F entonces y vuelve a exagerarse de manera tan rápida que lo hace tanto que hay un punto en que se van juntando o sea es como que le vuelve a ganar el triángulo al trapecio o lo vuelve a alcanzar y por eso que se van juntando entonces la docente pregunta ¿eso tiene que ver con lo que vos decías al principio que acá va recto y acá curvo la docente le dice dirigiéndose a Víctor y señalando a la pantalla la imagen de las dos curvas ahora van a ver por qué las dos curvas porque se me pasó completar algo acá lo que hacemos es introducir hacer aparecer las dos curvas de las dos funciones usando la herramienta de GeoGebra que se llama lugar geométrico este lugar geométrico nos va a permitir haciendo clic en F y en los puntos hacer aparecer las dos curvas que describen los dos puntos si bien es la función lo que nos está mostrando es ese espacio que va a recorrer ambos puntos entonces Víctor antes de esto había dicho que esto de acá parecía el ala de un avión porque tenía algunos tramos rectos y después se curvaba más y esto es lo que la docente está preguntando ¿tiene relación? sí dice Víctor en uno como que se acelera y en el otro es verdad tiene razón dice Esteban los dos apuntamos a lo mismo ¿sí? o sea uno estaba mirando la forma de las gráficas y el otro estaba mirando en cómo iba comiendo en la forma en la figura geométrica y cómo de esta manera se da que los dos confluyen en un mismo punto entonces ¿qué podemos rescatar de esta situación? de este registro en todos los intercambios de este episodio van a ver que aparecen argumentos matemáticos y no matemáticos no podemos decir que la figura crece de manera exagerada es un argumento no matemático lo que está pasando ahí es que el exagerado que está diciendo Esteban tiene relación con comparar cómo crece el área de una de las figuras respecto al área de la otra figura eso quiere decir cuando o creemos que quiere decir eso cuando dice de manera exagerada entonces ¿qué pasa? estos argumentos algunos están en la situación geométrica y otros se apoyan en el gráfico de las funciones ¿sí? y los estudiantes van y vienen entre las dos ventanas apoyándose mirando los argumentos que está diciendo al otro respecto de lo que está mirando uno ¿y qué nos parece importante de esto? que al detenernos en este pequeño debate nos sirve para ver cómo se va construyendo y cómo se van armando estas relaciones que nosotros queremos justamente construir que es la relación entre cómo varía el área de cada una de las figuras respecto de cómo crece o decrece o varía la gráfica de la función correspondiente y por supuesto que todo esto es gracias a las intervenciones oportunas de la docente que corta alguna de los razonamientos de los chicos en un momento y en el otro fuerza y pasa una pregunta de un alumno a otro y así va generando este punto de encuentro entre las dos posiciones ahora vamos a pasar a la actividad 9 que a diferencia de la 8 en este caso lo que busca la actividad 9 es buscar valores particulares para poner en diálogo la idea sigue siendo poner en diálogo los puntos p y q pero ahora con valores más particulares de cada una de las variables o sea va a ser una tarea parecida a la de la 7 pero ahora se ponen en juego las dos funciones entonces dice la actividad 9 es buscar cuál tiene que ser la medida aproximada de AF para que el triángulo tenga área 8 y cuál tiene que ser la medida aproximada de AF para que el trapecio tenga área 8 o sea se está pidiendo la longitud de AF para que ambas figuras tengan área 8 es imposible encontrar obviamente una F que me dé la misma área la idea acá es que trabajen por separado y busquen primero con el triángulo usando el punto P necesito que tenga área 8 entonces buscar la abscisa y luego con el trapecio también que tenga área 8 y también buscar la abscisa ¿de acuerdo? en esta primera parte creímos que como pasó iba a haber una reinversión de lo trabajado en la actividad 7 que era la de buscar el área para una determinada AF y en la 5 también que era lo mismo pero para el triángulo y es lo que sucedió y al hacer la B tan compleja que la leo dice calcular aproximadamente la medida AF para que el trapecio tenga la misma área que el triángulo de hipotenusa 7,2 hay un salto de dificultad muy grande entre el ítem A y el B por esto se propone que después del ítem A la docente haga un intercambio con sus estudiantes respecto de cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para resolver el punto A y recién ahí presente el punto B respecto del punto B hubo varios tipos de resoluciones por ejemplo se trazaron porque lo que hay que hacer es buscar primero llevar P a 7,2 buscar cuál es el área correspondiente a 7,2 primero hay que o sea es más complejo calcular a qué altura va a estar esa área luego mover ya de nuevo el punto Q hacerlo coincidir con el área correspondiente y ver qué abscisa se va a obtener entonces hubo varias por ejemplo se trazaron rectas verticales y horizontales para guardar de alguna manera esas coordenadas y también algunos alumnos descubrieron por ejemplo cómo en la etiqueta visible poner las coordenadas del punto entonces ya teniendo las coordenadas del punto iban buscando sin necesidad de recurrir a rectas entonces como decía las actividades 8 y 9 apuntan a comparar el comportamiento de las dos funciones y aprovechan la visualización que tenemos de las dos vistas gráficas como dije bueno la actividad 8 es una de las conclusiones de la actividad 8 podría ser que se trabajó en torno a la posición de P y Q que se encuentran en una misma vertical esto permitió considerar de manera conjunta los puntos de los dos gráficos que corresponden al mismo valor de la hipotenusa de Z en la actividad 9 se estudió en un caso particular los puntos de la gráfica ubicados a la misma altura y la misma horizontal y ahora va a venir la actividad 10 que es la última se ponen contentos porque termina esta parte que con esta actividad buscamos poner en diálogo las dos funciones en general ¿sí? yo les voy a mostrar ¿qué es? si trazamos una línea horizontal y la vamos moviendo entre igual a 0 e igual a 12 vemos que cruza a las dos gráficas y que la intersección con la gráfica del área del triángulo está siempre a la derecha de la intersección con la gráfica del trapecio esto lo voy a hacer para que lo vean yo trazo si me muevo siempre la intersección de los dos gráficos con la recta horizontal de la gráfica del triángulo está a la derecha de la gráfica del trapecio ¿sí? bien entonces lo que se pide es apoyándose en las figuras o sea en la vista gráfica uno dar argumentos de por qué sucede esto la idea acá es poner en diálogo las dos resoluciones ¿sí? lo que obtuvimos es que todos los estudiantes entendieron que si las figuras iban a dar puntos sobre la misma horizontal debían tener la misma área o sea las dos figuras en esa intersección tienen que tener la misma área con el modelo dinámico pudieron contestar que solo tienen un área igual cuando la medida de ellos es igual a 0 y cuando es igual a 10 y después algunos estudiantes lograron ir más allá del modelo para llegar a formular que si pudiéramos mover por separado los puntos P y Q logrando que queden en la misma recta horizontal eso significaría que las dos figuras tienen igual área o sea obviamente no podemos mover por separado porque los dos puntos están ligados al mismo punto de la vista gráfica 1 algunos alumnos lo intentaron de unas maneras que no lo lograron pero intentaron duplicar el punto hacer una copia de no sé qué ponerle otro punto encima tratando de separar que pudieran mover por separado P y Q pero no lo lograron bien y finalmente que P está siempre a la derecha de Q porque para que las dos figuras tengan la misma área igual área la medida de A para el triángulo debe ser mayor que la medida de AF para el trapecio y acá hubo algunas argumentaciones por ejemplo que si observamos la vista gráfica siempre el trapecio es el área del triángulo que se forma acá más el área de este rectángulo que hay acá entonces siempre va a ser siempre excepto al principio y al final el área de este triángulo más el área del rectángulo por eso siempre es mayor el área del trapecio con respecto al área del triángulo ¿sí? y como reflexiones finales que acá hay una respuesta a una de las preguntas que hicieron respecto de llevar esto al papel que le voy a leer rapidito en esta secuencia nos propusimos trabajar en torno a la relación entre una situación geométrica dinámica las funciones que pueden definirse a partir de ella y sus gráficos cartesianos por un lado se puso en juego un sentido de las funciones como herramienta modelizadora de situaciones de magnitud variable con magnitud variable por otro se puso en relieve la representación de gráficos cartesianos en tanto soporte que permite no solo leer información puntual y global sobre cada función sino también estudiar comparativamente los módulos en que varía cada una de ellas por esto esto es lo interesante de este programita digamos de laburar sobre el geogebra que esta dinámica de ir de mover de aumentar de disminuir de ir introduciendo nuevas cosas no es posible en el papel ¿sí? que es lo que digo ahora dice al mismo tiempo cabe destacar la importancia del juego que deben hacer los estudiantes y las estudiantes para moverse entre el marco geométrico y el funcional esta ida y vuelta constante enriquece todas las discusiones que se dan entre los estudiantes y finalmente este juego se plasma a través de representaciones con características solamente posibles en el entorno informático el dinamismo de las figuras geométricas y la manera de ligar mediante puntos móviles las representaciones de las dos vistas gráficas estas dos características enriquecen la tarea de coordinación entre estos registros permitiendo una mayor comprensión de la noción de función esto hace que sea imposible hacerlo en lapis papel porque aunque uno fuese generando distintas funciones siempre serían funciones puntuales siempre obtendríamos puntos y aunque uno construyera el gráfico de esa función no está viendo todos los puntos de esa gráfica está viendo los que yo construí acá yo puedo ver todos los puntos que se construyen puedo mover puedo ir y venir y puedo sacar conclusiones de una en otra a partir de correr y observar lo que sucede bueno muchas gracias tenemos todavía un tiempito para sí 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 otro faltó ponerla permítanme que felicite a los tres expositores que creo que estuvieron clarísimos lo digo yo por ahí hacen algunas preguntas de cuánto tiempo llegó las estoy leyendo ya bueno esto nosotros hicimos una experiencia controlada quiero decir una experiencia donde asistió no solamente el docente a cargo del curso sino dos o tres del grupo lunes para trabajar ahí en el aula con él cuatro veces durante dos años consecutivos lo que se tardó cada vez fue variable yo diría que en general se usaron entre cuatro y cinco clases pero no puedo estar segura de que siempre fueron cuatro o cinco clases digamos que un promedio fue que se usaron entre cuatro o cinco clases en algunos casos se hizo en un curso de primer año en otros casos en un curso de segundo año y creo que en un caso se hizo en un curso de tercer año pero en todos los casos eran chicos que estaban empezando a aprender funciones que todavía no habían visto función lineal ni cuadrática en la iniciación al concepto de función y después de haber aprendido y haber leído información de gráficos y haber hecho problemas de lectura de gráficos de funciones no era la primera actividad Carmen algo que omití decir en el momento que me tocó explicar las secuencias que también sabíamos que los grupos en los que se implementó no habían visto semejanza de triángulos claro en uno como conocimiento como conocimiento previo y en tercer año se hizo que fue en el curso mío de provincia sí de provincia les digo los expositores que además de preguntas están recibiendo un montón de felicitaciones que lindo aplausos quiero decir una cosa chiquitita que es que todo este escenario de Zoom hace difícil algunas cosas si estuviéramos todos en una sala seguramente todos estaríamos aplaudiendo este buen momento pero siempre podemos hacer esto poner las cámaras y hacer un aplauso virtual para Esteban para Marina para Romina que creo que nos han dado dos horas de aparte no sé si les pasó a ustedes pero de ese deseo de imaginar la clase presencial que todos estamos imaginando también junto con todo lo que nos contaron así que quería esto muy chiquitito que es poder aplaudirlos lo más en serio posible y agradecerles ahora me callo gracias Betina hay un comentario acá interesante de Rosa que dice que yo solo usaba GeoGebra para clasificar funciones gracias o sea por ahí el recurso de GeoGebra esta posibilidad de establecer relaciones entre una situación dinámica y un gráfico cartesiano es la verdad un recurso que puede potenciar y poder trabajar con situaciones complejas como es analizar comparativamente el gráfico de dos funciones distintas yo no sé Carmen no escuché si al principio nombraste que este trabajo se escribió y que todavía está en prensa lo habías dicho eso este trabajo una presentación completa de esta propuesta con análisis de cosas que pasaron ya está en prensa la editorial UNIPE pero debo confesarles que la editorial UNIPE tiene tantas cosas en prensa y que esté en prensa no dice nada exactamente de cuándo va a salir publicada pero sí que en algún momento va a salir publicada hay igual una versión corta que fue publicada por la revista de la Unión Matemática Argentina la revista de la REM publicó una versión corta de esto y varios compañeros entre ellos los tres que están aquí pero más presentaron esta actividad en un taller en las reuniones de REPEM que se realizan en La Pampa todos momentos presenciales tan lindos esperan ya volverán sí sigo sigo leyendo otra pregunta chicos estoy leyendo a ver si veo alguna pregunta pero me pierdo sí estaba leyendo Natalia qué placer realizar esta actividad es un placer y un re desafío claro es un re desafío porque salimos un poquito de lo tradicional y hay que estar ahí al frente y recibir a lo que dicen los chicos y a veces hacer malabares con las respuestas porque a veces en el momento en caliente uno no se da cuenta del trabajo lo que supuso y lo tiene que pensar un poco en frío a veces los docentes que implementaban se iban a la casa y al otro día venían ¿se acuerdan cuando fulanito dijo? y ahí volvían a retomar algo que se dijo entonces no es lo mismo leerlo ahora que estar ahí al frente y hacerlo pero creo que es una experiencia muy interesante lo digo yo que no lo hice que no lo implementé podemos compartir un poco la cocina que nosotros lo hicimos durante dos años consecutivos y aprendimos muchísimo en el primer año que nos permitió ajustar algunas cosas las versiones que ustedes están habiendo los enunciados de las actividades y de la manera que las secuenciamos corresponden a la segunda pasada porque en la primera tuvimos algunos como golpes de por ejemplo darnos cuenta que había un salto muy grande entre una actividad y otra que había que poner algo en el medio que era necesario por ahí modificar totalmente el enunciado porque nosotros esperábamos que trabajaran con la vista gráfica dos y con el gráfico pero así como estaba todo el mundo iban a mirar los triangulitos y ni miraban veíamos que los chicos ni miraban la otra pantalla nuestra primera experiencia nos sirvió para aprender mucho porque todos nosotros éramos y seguimos siendo profesores con poca experiencia con GeoGebra no somos del club GeoGebra ni somos expertos en eso y las anticipaciones que hacíamos acerca de qué harían los chicos a veces se quedaban un poco cortas los chicos hacían muchas otras cosas y muchas veces siguen haciendo muchas otras cosas pero de esta primera pasada nos sirvió mucho para mejorar digamos nuestra secuencia y paramos ahí seguramente de la segunda se podría mejorar y etcétera pero acá quiero volver un poco a lo que decía al principio que no pretendemos elaborar una secuencia para que después se pase tal cual la secuencia es como un punto de llegada de unas ideas que quisimos poner ahí de unos acuerdos entre un grupo de docentes de cómo organizarlas de unas anticipaciones de qué podrían hacer los chicos y de unas intenciones didácticas de qué queríamos que aprendieran pero la secuencia puede ser otra y esta misma secuencia lo más sano sería que para cualquiera que la quiera hacer la cambie la secuencia es un esquema no es algo para repetir tal cual y seguramente si la hicieron por tercera vez que vuelvo a decir no lo vamos a hacer porque ya estamos trabajando en otra cosa y aprovecho para pasar la propaganda e invitarlos a mañana a la misma hora a mismo lugar que les vamos a contar lo que estamos haciendo ahora que no está terminado ni ahí es mucho más ideas pero es otro tema pero tampoco nos interesa vuelvo a decir seguirla pasar y pasar hasta que sea la secuencia perfecta porque no existe la secuencia perfecta son todos hipótesis y son propuestas para que un docente con eso elabore una propuesta finalmente la propuesta va a ser de cada docente es lo que sostenemos y en ese sentido nos exceptuamos totalmente de seguir perfeccionando hasta que la nuestra sea la secuencia lo dejamos hasta acá no sé si quieren preguntar algo más ya felicité a los expositores no, ahí Luz preguntaba cuántas actividades contaba la primera secuencia yo no me acuerdo cuántas eran algunas menos creo que también en la primera secuencia no habíamos sido tan no avanzamos tanto con la última parte porque no estaba de miedo la probamos la pasada sí nos animamos más y la diferencia que había en la primera secuencia la primera que habíamos armado es que el punto móvil era el E entonces disponían de la base y resultó que muchos lograron conseguir lograron calcular a partir de esa base que habían obtenido y medio que arruinaron un poco el trabajo con la vista gráfica 2 porque no era necesaria esa vista gráfica 2 si se ponían a calcular geométricamente cuál era el área de ese triángulo y es más en algún aula lograron conseguir la fórmula de esa función entonces por eso se optó porque el móvil fuera el F y el que variáramos fuera la hipotenusa de ese triángulo quedé congelado porque se me apagó el celular y uso de cámara celular por las dudas que me vean quiero leer algo que escribe Sergio que dice la secuencia debería ser el camino para explorar y negar experimentar produciendo inmensas riquezas yo diría que tanto para los alumnos para los docentes porque nosotros también al pasar la secuencia la pasamos como un espacio de indagación para todos nosotros porque cuando estas secuencias se pasaban lo que ocurría en las aulas vuelve al grupo lunes el grupo lunes lo discute lo trata de entender no nos detuvimos para nada en unas situaciones muy particulares que ocurrió con el Zoom y con las alumnas que nos llevó varias reuniones nuestras tratar de entender lo que estaba pasando ahí qué estaba pasando con estas chicas que cuando usaban el Zoom decían unas cosas rarísimas o sea que para nosotros también es un terreno de indagación llevar la secuencia al aula como de alguna manera supongo que para todos ustedes hay como una pregunta cuando uno va a llevar una situación al aula y son otros alumnos que van a venir con otras ideas y lo que pasa ahí nos genera inquietud o nos genera preguntas por lo menos y de eso se trata también la enseñanza ¿no? por suerte nunca esto ha terminado por más que tengamos por quinta vez tercer año el tercer año que nos toca ahora va a ser distinto y no sabemos bien qué puede pasar a nivel práctico alguien pregunta si para mañana es el mismo link no hay que estar anotado y ya le llegará el link va digo yo que no Betina no es el mismo link ¿no? hay una pregunta de Betina y Carmen a ver contesté en el chat a Rosa le dije que como cada uno se inscribe en las charlas luego eso es lo que deriva en un link así que los links no se repiten para distintas charlas y sí yo les preguntaba dado que la actividad que ustedes hicieron tiene bastante de GeoGebra y de los chicos trabajando con el GeoGebra si habían decidido tomar los datos del GeoGebra de alguna manera particular sí creo que en la segunda experiencia no sé si en la primera lo tuvimos pero pudimos usar un programa a PowerSoft que es un programa que se pone en las computadoras y que permite después recoger la pantalla dinámica del GeoGebra grabando lo que dicen los chicos que están trabajando ahí al mismo tiempo o sea uno ve después en la reunión en su casa una pantalla con distintas acciones con un cursor que se va moviendo y con lo que va pasando y escucha chicos hablando por supuesto que no nos anduvo del todo bien porque para la mitad de las computadoras el audio no anduvo o sea que lo único que teníamos eran puntitos y cositas que se movían en la pantalla y había que interpretar que estaban haciendo los chicos pero en muchos casos sí pudimos acceder como este episodio que les cuento del Zoom a una conversación entre dos chicas mientras movían el Zoom muy interesante y que nos dio bastante para pensar gracias Betina por la pregunta porque no habíamos dicho eso de hecho en las consignas que teníamos de la actividad cuando terminaba la actividad 5 antes de empezar con el trapecio se les pedía a los chicos que guardaran ese archivo porque así nosotros después sobre ese archivo estudiábamos lo que había pasado con ese programa que está mencionando Carmen Acá hay una pregunta de Ezequiel Sí, a ver Ezequiel dice siendo que algunos estudiantes construyeron algún tipo de fórmula que modelice la situación ¿se podría tomar y contrastar con los filtros gráficos y altograicos sobre todo para las últimas actividades que tienen valores aproximados? Y después se corrigió abajo y puso con respecto a los registros gráficos y geométricos Igual eso Ezequiel fue en la primera secuencia que habíamos armado que armaron la fórmula en esta es bastante más complejo lograr encontrarla no queríamos además que se llegue a la fórmula Igual Ezequiel primero pregunta gráfico y algebraico con fórmula o sea si uno tuviera la fórmula tendría la posibilidad de pensar actividades que pongan en coordinación en contrastación el registro algebraico de la fórmula con el registro geométrico de las figuras o con el registro de las representaciones gráficas de las funciones pero no era nuestra intención queríamos sacar la fórmula de escena y trabajar directamente con la relación entre una situación con variables como es esta figura dinámica la elección de dos de esas variables la conformación de una función por la relación entre dos variables y su representación gráfica sin pasar por el registro algebraico o sea que con tu perdón entre el registro gráfico geométrico sí todo el tiempo se trató de poner en relación el registro gráfico entiendo que decís de gráficos cartesianos con el registro geométrico de las figuras dinámicas la relación igual necesita muchas decisiones del que los está relacionando porque este gráfico de la derecha ¿qué me asocia de las dos de las imágenes que están en la izquierda? hay una elección de variables que no es para nada obvia que es que la variable independiente sea la hipotenusa si alguien ve solamente estos gráficos no puede adivinar eso si alguien ve estos gráficos y dice ¿qué son del triángulo y el trapecio? hay una elección ahí que hay que explicitar y que se tomó que es que vamos a tomar como variable independiente la hipotenusa y para una de las funciones es el área del triángulo para esa hipotenusa y para la otra el área del trapecio una vez que hago la selección de variables yo tengo determinadas las funciones pero una vez que la determine efectivamente se trabaja en una relación y conversión entre lo que le pasa a las figuras y lo que le pasa a las gráficas entre las figuras geométricas en el registro geométrico y lo que le pasa a las gráficas de las funciones en el registro gráfico cartesiano a mí me parece que para mí personalmente porque estuve presente la conjunción más exquisita la hacen estos dos chicos que uno habla del ala del avión y el otro que el triángulo come mucho y empieza a poner en juego un montón de ideas dichas con sus palabras que están en planos totalmente diferentes y que terminan convergiendo tratando de ver las relaciones de una figura avanza más rápida que la otra y la forma de la curva fíjense que ya están hablando de curvatura que no era para nada el objetivo pero que la forma de una curva es más suave más recta al principio nada a mí me pareció particularmente exquisito ese diario es un gusto a mí si les parece vamos cerrando a mí me gustaría agradecerle a los expositores la calidad la claridad la emotividad con la que todo fue contado relatado a Carmen que sostiene con siempre un gran ímpetu toda la actividad del grupo lunes que se viene desarrollando hace mucho tiempo y que siempre es fructífera en ideas y sobre todo a los y las docentes que acá están veo un niño en una pantalla que me emociona a los y las docentes que nos han escuchado que han participado con con mucho respeto que han acercado un montón de preguntas y que se siente el entusiasmo de la transmisión de todas estas ideas todos deseamos volver a una escuela con niños y niñas en presencialidad y bueno yo brindo para que eso pase pronto muchísimas gracias a todos no sé si los expositores quieren decir algunas palabras más y si no vamos terminando bueno buenas tardes y muchísimas gracias a todos por estar ahí exactamente y lo mismo muchas gracias por hacer esto posible nos despedimos entonces que tengan buena tarde y piensen que sigan las charlas de UNIPE virtual a lo largo de todas las semanas así que los esperamos en otras mañana por ejemplo mañana por la tarde mañana por la tarde mañana por la tarde